Que fue escenario, según los propios vecinos, de una verdadera pesadilla, casi 20 minutos de tiroteo incesante con gente atrincherada y agentes policiales, Javi. Sí, exactamente. A ver, mirá, este es el momento. ¿Vieron cómo apuntaba desde ahí, desde lo alto, este delincuente? Bueno, esto... Escuchen los tiros, ¿no? Esto lo graban vecinos como tiros, ¿no? Sí, 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 sí. Y además, viviendo en el mismo lugar, ¿no? Escuchen. Ahora, ustedes piensen en esto. Más allá de que estaba la policía, siempre hay allanamientos en estos lugares, los delincuentes resisten a los tiros, por supuesto. La gente que no tiene nada que ver, que tiene que convivir con estos. Y con estos disparos. Ellos saben que al momento de escuchar un tiro, empiezan a cerrar ventanas. Todo. Y, por supuesto, se alejan de los lugares donde hay ventanas. Fíjate cuando ese objeto toma, ¿no? Cuando quita por un lugar. Sí, sí, sí. Para mostrar cómo viven, ¿no? Sí. Ahora, Javi, ¿esto tuvo que ver con la llegada de una persona que estaba prófuga y que encuentra a su expareja con otro hombre? Es una... Es una... Exacto. Eso es una de las versiones. Bandas antagónicas, lo que dicen, ¿no? Pero puede ser una cuestión vinculada a alguien traicionado por su amigo, por su conocido, por su esposa, por su pareja también. Y, además, el tema de la... A ver, la posesión de territorio. ¿Sí? Ustedes saben que las bandas tienen su territorio y cuidan celosamente esos lugares. Tan celosamente que lo dirimen con las armas. Claro. Lo dirimen con negociaciones. Seguro. Y nada por el estilo. Por eso, después de este hecho, la Fiscalía, justamente allí de Moreno, comenzó toda una investigación para tratar de determinar e identificar, además, a los delincuentes que, portando armas de fuego, estaban a los tiros en un enfrentamiento que duró varios minutos. Esto lo fue con 10, 15 tiros nada más, ¿eh? Sí. Siguió porque se va repitiendo, además. Van cargando y vuelven a disparar. Hay un nombre y apellido, Alan Conde Vaz, que es el prófugo, quien dice que, además de dirimir, como vos estás expresando a los tiros, llega, abre la puerta de la que era su casa y encuentra a su pareja en la cama con otro hombre. Esa es la versión que hay. Claro. A partir de lo cual, se suma, además, la confrontación que ya lleva muchos años entre estos bandos que solucionan las cosas así. Sí, claro, en el medio, vecinos, familias, chicos, y a la policía que la reciben directamente a los tiros, porque fue una lluvia de balas. Bueno, vieron las veces que hay policías heridos o muertos en allanamiento, esto como consecuencia de esto. Por eso, muchas veces, depende el riesgo y las personas o la persona buscada se arma y se organiza el operativo. Con qué grupos especiales y tácticos se va a cada uno de los operativos. Las Catoras es uno de los, lamentablemente, uno de los barrios en el Gran Buenos Aires, como en el caso del conocido Puerta Apache, entre otros, que siempre hay complicaciones. Siempre hay tiros y los vecinos dicen, toda la noche, ya nosotros estamos acostumbrados a esto, ¿no? Ya podemos identificar cuándo son cohetes o cuándo son disparos. Son especialistas en escuchar este tipo de enfrentamientos. Y muchas veces las bandas hasta tienen ametralladoras con las cuales, en gran cantidad de ocasiones, producen robos no solamente en locales, sino también algunos, por ejemplo, camiones que circulan con mercadería. Es decir, los famosos o denominados piratas del asfalto, Guille. Bueno, en instantes vamos a seguir con este tema, esta pelea a tiros por celos, drogas. Y la gente en el medio, los vecinos son estos que tienen que soportar esto casi a diario. Bueno, vamos a hablar ahora de nuestro bolsillo, de la inflación que se viene, esta de mayo, porque Domingo Cavallo, ex ministro de Economía, durante fundamentalmente la década menemista, dijo que hay que poner la lupa, Lucio, sobre la misma. Esto fue lo que expresó, el sistema cambiario no es un mercado único y libre de cambio, sino un desdoblamiento confuso e insincero, donde no existe ni unidad ni libertad. Y también expresó que hay que tener cuidado porque puede comenzar a dejar de bajar la inflación. Claro, es verdad lo que dice, porque en realidad lo que llama el MUL, que es el mercado único y libre de cambio, es una ficción, no funciona realmente. Si vos querés acceder a los dólares, tenés que comprar, por ejemplo, si querés importar, tenés que pagar un BOPREAL que tiene el impuesto país, que no tenía el impuesto país y al que este gobierno le ha puesto el impuesto país. Pero la verdad, a nosotros lo que nos importa es la inflación. Primer dato, que es este alentador, es el único, pero es alentador. El mes pasado, mayo, la inflación estuvo cerca del 5%, podría ser inclusive un poco menos, lo cual... Entre 4,6 y 6, dice... Claro, sí, 5, 5,1, 4,4, no cambia demasiado. Ahora, ¿por qué dejaría de bajar esto? ¿Por qué esto que dice Cavallo? Bueno, ahí está. En todo caso, primer punto positivo, que el gobierno haya logrado uno de sus objetivos macroeconómicos, que es bajar la inflación. Sin embargo, o pero, porque lo más divertido siempre viene después del pero, por ejemplo, Cavallo dice que dejó de bajar y que de ahí en más va a repuntar. Acá, la verdad, el gobierno está frente a un desafío económico que significa dogmatismo o pragmatismo. Si el gobierno le hace caso a los que dicen que los precios regulados están atrasados, la inflación va a volver a subir. Energía, gas, luz, agua... Digo, si el gobierno hace caso a todo esto, los precios van a volver a subir. Si el gobierno mantiene la decisión de, en el invierno, por ejemplo, congelar las tarifas y después ir subiéndola, aunque seas de a poco, o acompañando la inflación o por debajo de la inflación, la historia va a ser otra. Va a ser otro gobierno, no va a ser lo que se planteó el gobierno de Javier Milley al principio, pero la verdad que poco importa. El tema es conseguir los resultados. Entonces, lo que está diciendo Cavallo es, miren, la inflación bajó y está muy bien, pero puede volver a subir. Ese es el tema de discusión del modelo económico. Y en nuestra vida cotidiana, por ejemplo, hoy un colega decía, a mí Mayo me dio 9,5%. ¿De inflación? Ah, para él, digo, para su carácter familiar. Sí, claro, claro. Digo, hay gente, no es mi caso, pero hay gente que es muy ordenada y muy metódica y gasta lo mismo, más o menos, el mes pasado que es la anterior. Salvo que te aparezca un imprevisto o lo que sea. Claro, pero digo, sacando lo simple visto, hay gente que, obviamente, vive en el mismo lugar, paga los mismos impuestos, pero más o menos siempre come lo mismo, más o menos la misma cantidad de libre y la misma cantidad de comida dentro de casa. Y esa gente tiene el pulso de la inflación y, en general, está dando por encima del promedio del INDECAM. Que bueno, claro, como siempre los promedios son odiosos, según de qué edad te toque estar. Sí, a ver, también habló de que con la recaudación de Mayo debería volver la obra pública. Bueno, cuestiones que vamos a ver. La recaudación de Mayo es otro punto muy positivo por la ganancia de los bancos. Mayo va a dar un superávit altísimo, va a haber plata para las provincias porque ganarse de un impuesto coparticipable también es una buena noticia. O sea, el desafío es sostener esta buena noticia hacia él. Bueno, gracias, Lucio. Ya volvemos con este tema. 10.34, atención. Noticia, información e imagen de último momento porque, saben ustedes, ahí está, lo tienen a José Alperovic, que tiene que declarar hoy en el juicio que se lo imputa por abuso sexual contra su sobrina. Observen su rostro. Estamos hablando de un exgobernador, del exgobernador de la provincia de Tucumán, quien está allí en el Tribunal Oral Federal 29 y está Mercedes Mora trabajando en vivo. Mercedes, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo estás? Y acaba de entrar aquí el exgobernador hace dos minutos nada más. Ya tomó su lugar dentro de esta sala de audiencia del Tribunal Oral número 29 y en algunos minutos va a comenzar su declaración. Pasaron por este lugar al menos 70 testigos que dieron testimonio justamente en esta causa y estamos casi transitando ya la etapa final de este juicio. Recordemos que será el turno de él y después ya la semana que viene empiezan los alegatos de clausura. Nosotros tenemos la posibilidad en este momento de tener una imagen justamente de esta etapa que en minutos nada más seguramente nos podremos quedar los periodistas pero retirar las cámaras.